Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Batu Caves, esto es Kuala Lumpur, Malasia y llego al lugar y me encuentro con una escalera interminable, tiene 60 escalones, realmente una escalera muy larga y la primera reflexión que hago es que similar es el esfuerzo que se necesita para subir esa escalera con el esfuerzo que se necesita para construir una empresa, para llevar adelante un proyecto y me da mucha pena, me angustia ver muchas veces que los empresarios están subiendo la escalera equivocada no hay un plan, no hay objetivos, no hay un porqué y hacen un esfuerzo terrible, gastan sus ahorros, los de sus amigos, los de sus familias se endeudan con el banco, dejan meses a veces años de trabajo para finalmente no alcanzar el objetivo ese de ser rico, tener dinero, vivir bien poder comprarme una Coupé Ferrari y esos no tienen que ser los objetivos del empresario porque así, bueno, cualquier escalera te lleva para arriba pero para cuando llegues arriba, quizás te des cuenta que arriba de esa escalera no está lo que vos querías buscar no está la Ferrari, no está la mansión, no está la cuenta bancaria abultada es por eso que antes de empezar a hacer el esfuerzo tenés que tener un pequeño plan de negocio no ese plan de negocios que es toda una ficción y que se supone que te va a servir para conseguir inversores para ir al banco y que te presten dinero o para aprobar la materia de administración de empresas no, no, hablo de un plan de negocios realista un plan de negocios que diga claramente cuál es el mercado, cuál es la necesidad insatisfecha cómo la voy a satisfacer por qué yo la voy a satisfacer mejor que otro en qué me voy a diferenciar para convertirme en líder del mercado por qué los clientes van a elegirme a mí, van a elegir a mi empresa en vez de elegir a la competencia o en vez de directamente no hacer nada porque quizás el cliente no siente la necesidad de comprarte el producto de contratar tus servicios entonces eso es lo que tiene que aparecer en el plan de negocios en esa primera estructura antes de empezar a subir la escalera porque eso te va a ayudar a tomar muchísimas decisiones y darte cuenta si la escalera que estás por subir es la escalera correcta así que bueno, te dejo con esta reflexión vos sabés que a mí me gusta enseñar a través de principios y utilizando analogías creo que es un método que es muy didáctico y que te permite a vos después aplicar el conocimiento en tu situación, en tu caso particular bueno, soy Santiago Botas para más información, suscríbete a mi canal de YouTube y también ingresa a www.gestionempresarialrentable.com y ahí vas a encontrar muchísima información sobre gestión de pequeñas y medianas empresas consejos, técnicas, diferentes casos de estudio que te van a ayudar seguramente a subir la escalera correcta y también cuando esta escalera se diversifique y tengas que tomar decisiones te va a permitir también tomar la decisión correcta o estar muy cerca de la decisión correcta porque pequeñas correcciones siempre hay que hacer porque los proyectos son dinámicos los mercados son dinámicos y uno mismo también es dinámico, cambia permanentemente entonces esos pequeños golpecitos o movimientos de timón hay que hacerlos pero lo importante es estar que el camino principal vaya en la dirección a la cual nuestra empresa tiene que ir para ser exitosa nos vemos en cualquier ocasión chau